Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, puentes y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y enelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Los pastores a Belén. Por eso estamos cantando Villancincos. ¿Cómo? ¿Villancincos? ¿Cómo se dicen? Casi Villancicos. ¿Villancicos? ¿No Villancuatros? No, Villancincos. Bienvenidos. Estamos en el episodio 53. Seguimos en la parte de la contemplación de los misterios de la vida de Jesús. Y como leímos en la introducción, junto con ustedes, lo impresionante de los misterios de Jesús es que a partir de que Jesús tomó la carne, todo lo que hacemos nosotros es una participación en los misterios de la vida de Cristo. Entonces, por eso también nos tocan y por eso es la historia. De tu historia. Eso. Vamos a empezar. El protagonista. Eres tú. Entonces, ya hablamos de la encarnación. Ahora vamos a pasar al nacimiento. Ese momento concreto y precioso en que Jesús nace en Belén. Bueno, quizá un poco para poner en contexto, John, en nuestra cultura occidental estamos como muy acostumbrados a escuchar esta historia. Hay una tradición fuertemente cristiana, aunque hoy quizá muchos ya no se reconozcan cristianos o digan no tener fe o no ser parte de la iglesia o lo que sea. Al menos es una tradición bastante conocida. Durante el tiempo de Navidad, por ejemplo, es muy común ver en todas las casas los nacimientos, los pesebres. Igual en Italia aquí es una tradición con la cual van locos. En Italia no falta, hay concursos de pesebres, incluso de gente que quizá, lo que digo, no conoce su fe. En pocas palabras, se puede decir que la escena del nacimiento de Jesús es mayoritariamente conocida por prácticamente todos. En Occidente. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues nada y todo. Exacto. ¿Por qué? Nada porque, bueno, esta es una ventaja en el sentido de que, pues, es una buena cosa conocer esta historia, ¿no? Tampoco es que empezamos desde cero y menos ahora en este episodio. A mí me encanta cuando empiezan a quejar de que ya Navidad no tiene sentido porque es el Papa Noel y todo eso. Los Santa Claus. Sí, Santa Claus. Que se enojan los señores de edad más avanzada. ¿Por qué? Sí, exacto. Sí, porque les toca, ¿no? Porque es algo con lo que han crecido, es algo que conocen. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues, no tiene ningún problema. Pero también todo porque pocos de nosotros hemos realmente reflexionado sobre la locura que significa creer que Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo cuanto existe, Alfa y Omega, principio y fin de todo, Omnipotente, Omnisciente, todas esas características que meditamos desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento. Que ese Dios Todopoderoso se haya rebajado a la temporalidad y a la limitación de nuestra condición humana, ¿no? Tengo que decir que ni siquiera yo mismo lo había realmente reflexionado hasta una vez que por diferentes motivos me encontré con una persona aquí en Roma, de hecho, en la Plaza de San Pedro. De esas veces que estás caminando y te encuentras con alguien. O no, para donde. ¿Me puedes confesar? Sí, no, 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 pero no me pidió confesión. Bueno, o sea, era, ni siquiera me acuerdo de dónde era, pero era del otro lado, no de Occidente, ¿no? Ah, ok, sí. Porque hablaba inglés un poquito así medio mal y se acercó para preguntarme, me preguntó qué era el edificio, ¿no? Entonces, a raíz del edificio dije, bueno, pues San Pedro, ¿no? Es la Basílica Cristiana. Ah, ¿y qué es el cristianismo? Y yo a la torre. Pues, ¿cómo le explico? Este es mi momento, ¿no? Como que dije, bueno, como que se me vinieron 20 mil ideas a la cabeza de cómo explicarle toda la doctrina cristiana en cinco minutos, ¿no? Cómo le haces, sí. Traté de ordenar mis pensamientos y ya tenía yo como más o menos algo pensado. Empiezo a hablar y obviamente la primera cosa que le digo es, bueno, Dios se hizo hombre. Pues, me sobraron los otros cuatro minutos porque me dijo, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Ajá. Y mientras yo trataba de explicarle esa realidad de que, sí, que Dios, el creador de todos, se había hecho hombre, como que yo mismo me encontraba como en, o sea, como esto suena a una locura. O sea, escuchándote a ti mismo. Escuchando. Como que, o sea, ¿en qué mundo se me ocurrió decir que Dios se hizo hombre? No, ¿en qué momentos me ocurrió creer? A creer, además. A creer también a mí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que contemplar esto, o sea, realmente, realmente creemos este misterio tan grande que Dios se ha hecho hombre y qué implicaciones tiene obviamente este misterio, ¿no? Y también siempre ese misterio causa una cierta ternura porque no solo es una locura, como tú dijiste muy bien, que Dios se ha hecho hombre, pero Dios fue y pasó por todos los momentos humanos. O sea, se hizo bebé, chiquito, ¿no? No, causa mucho ternura, pero dices, pues, es aún más loco decir, claro, Dios también, pues, era hombre como nosotros. Sí, todavía se pudo haber hecho hombre, a lo mejor ya adulto, de pa, ¿no? Todo ya llegó. Lo vamos a meditar ahorita, pero no, se hizo bebé, ¿no? Sí. Y luego la segunda pregunta que me hizo es, pues, ya más o menos me dio, entendió el punto. Sí. Dijo, ¿y para qué se hizo hombre? Exacto. O sea, ¿con qué finalidad se hizo hombre, no? Y bueno, ahí ya lo primero que pensé cuando me cuestionó eso fue en, ya mejor ni contarle el resto de la historia, que además lo matamos. Sí, pobre. Que a ese hombre. Ah, ya, ya, en la cruz. Nos lo cargamos en la cruz. Bueno, sí. Y dije, no, ¿sabes qué? Duró solo 32 años, 33 años en esta tierra y ya lo despachamos. Y dije, bueno, pero bueno, esa locura de la muerte la vamos a meditar más adelante, ¿no? Sí. Pero todo esto para poner el contexto de que nos adentramos en un misterio que realmente nos sobrepasa. Un misterio que es precioso, pero a la vez realmente sorprendente, sublime, pero también que tenemos que entrar descalzados, ¿no? Y así les invito a escuchar este pasaje bíblico. Vamos a leer del texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, a María le llegó la hora de tener a su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, No teman. Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y esta es la palabra del Señor. Amén, mi hermano. Ya ves que los pastores a Belén corren presurosos. Ya ves, aquí está. Es bíblico, John. Tienes que aprenderte esta canción. Voy a ponerlos en mi lista de reproducción de Spotify para ya tener... A ver si... Bueno, vamos con esta reflexión, con esta meditación. Son nuestros tres puntos de siempre. Iniciamos con el primer punto. El verbo se hizo carne. Hay otro texto, John. Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan. Sí. Inicia con esto. El verbo se hizo carne. Logos, la razón eterna. Sí. El Dios todopoderoso. Me encanta ese texto porque también la traducción griega original dice... Y puso su tienda en medio de nosotros. Como... Chequina. Estableció su casita, pues. ¿Y sí? Sí. No solo es habitar entre nosotros, sino como... Aquí estoy para vivir con ustedes. Pero bueno, perdón. No, ¿y qué más? Y logos. Y logos, la palabra, brother. La palabra esa que todos buscaban, la sabiduría eterna. Sentido de vida. El todo, como dijimos en la introducción, se hace carne, ¿no? Ya, ya, ya. Intentaremos acercarnos a la contemplación de este gran misterio que nos sobrepasa, ¿no? Es el misterio más grande de la historia de la humanidad y, por supuesto, también es el misterio más grande de tu propia historia. Porque esto no solo cambió la historia de la humanidad entera, pero está llamado a cambiar tu propia historia personal, ¿no? Una realidad que será un parteaguas para la humanidad y para cada uno de nosotros si es que la aceptamos. Esa humanidad herida profundamente por el pecado de la que ya hemos contemplado en todo el Antiguo Testamento, esa carne débil que por más esfuerzo que intentaba, que por más lucha, por más ganas, por más buena voluntad, pues veíamos que constantemente caía, caía, que buscaba la verdad y no la alcanzaba, que anhelaba el amor y fracasaba. Esa carne será ahora redimida por el Verbo, por Dios. Y no solo eso, tú estás como platicando de la dinámica del hombre hacia Dios, ¿no? Y eso es lo que, según yo, distingue esencialmente el cristianismo de otras religiones, porque nunca las otras religiones, por muy buenas que sean, sin duda, son esfuerzos humanos para ver cómo me calmo, cómo me encuentro con el divino. Y siempre estamos como personas ciegas en un cuarto muy oscuro y pues ojalá encontramos algo. Y no estamos seguros si encontramos la cosa que prende la luz o una mesa. O sea, estamos buscando, ¿no? De repente alguien prende la luz, Dios. Y es interesante porque hemos visto, y no solo en la religión de los judíos, sino en otras religiones, ciertas manifestaciones teofenías, ¿no? Dios se manifieste. Pero ha habido única vez, una única vez, cuando Dios se encarna y toma nuestra carne justo para ya casi, casi reversar, ¿no? El esfuerzo, el intento de nosotros hacia Él y ahora es Él hacia nosotros. Sí, y esto es el núcleo más fundamental. Recuerdo que en algún episodio de la creación hablábamos de esa pintura famosa de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Sí. Donde se ve Dios creador haciendo un esfuerzo enorme por alcanzar a Adán. Ese primer hombre, bueno, todo eso era solo una imagen del verdadero esfuerzo que Dios haría por alcanzarnos, que es por medio de su Hijo. Dios tomaría la carne, ¿no? ¿Y por qué hago tanto énfasis en la carne? ¿Por qué digo el verbo se hizo carne? Porque Dios sale al encuentro de nosotros tomando eso que o más odiamos de nosotros o más idolatramos. La carne se ha convertido para el hombre después del pecado en una situación de odio, odio mi cuerpo, odio cómo me veo, odio cómo me ven los demás. Como es un obstáculo para mi relación con Dios. Dios para mi santidad, es una prisión del alma, como decía Platón. Fuente de caídas y tentaciones. Es una fuente de caída. Es eso que más odio o, por otro lado, eso que más idolatro, ¿no? Sí. La cultura griega, pero hoy también, ¿no? Sí. La cultura griega, pero hoy también, ¿no? Esa realidad de la carne que ha sido a lo largo de la historia un lugar de conflicto, es esa misma carne la que Cristo viene a tomar, ¿no? Para redimir. Es decir, en Belén, en un lugar concreto, en un momento concreto, el Verbo Eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad, nace de una mujer concreta, María. Un nacimiento normal, sin considerar el hecho de que María era Virgen, obviamente, que esto es lo único, un poco particular. Todo lo demás es súper ordinario, ¿no? Sí. No hubo truenos, ni rayos, ni fuego, ni trompetas. Ajá. Tampoco nació en un palacio rodeado de comodidades y de sirvientes. Es más, el texto que acabamos de leer ahorita nos narró un aspecto sorprendente. Nació en un lugar pobre mientras José y María iban de camino y después de que muchas personas le cerraron la puerta en su cara. Y no solo eso, también el texto al inicio menciona casi en contraposición al gran emperador romano, ¿no? Octavio Augusto, y también en Belén. ¿Estaba Augusto o no estaba Augusto? Muy Augusto en su palacio en Roma, ¿no? El cistador, Augusto. También tenemos Herodes, Herodes en Jerusalén, que menciono los grandes de la época, ¿no? Podemos pensar los grandes como grandes de nuestra época, pero Cristo dice, y ahí va una pequeña familia de Nazaret en camino, como lo dijiste, a un lugar desconocido. Y obviamente, pues Dios siempre va rompiendo paradigmas una y otra vez, ¿no? Rompe con la tendencia a buscar lo más llamativo, lo más grande, lo espectacular, lo poderoso, lo cómodo, lo brillante, lo que a veces encandila nuestros sentidos. Somos muy como perros que vas buscando cosas, ah, luces, luces, ah, sí. Entonces vamos siempre en busca de lo más brillante y más atrae la mirada. Y de repente Dios como casi por detrás del escenario, como se asoma y dice, pues, ya, ya llegué. Y todo está mirando en otro lado, ¿no? Entonces, pues, cambia toda la perspectiva con un approach de humildad, de sencillez y pobre. Para que justo, para que nadie se sintiera excluido de su amor y de su predilección. Sí, bueno, y habiendo contemplado el qué, que es el hecho de que el verbo ha sido carne, ahora vamos a contemplar el cómo sucede en este segundo punto. Jesús nace mientras José y María van de camino. Hemos ya hablado de la importancia del camino. En todo el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta en el camino, en la acción, en el movimiento, mientras hay un movimiento hacia Él, ¿no? Aquí también la historia nos narra que José y María iban de camino. Y precisamente es en ese camino donde el Dios Eterno decide nacer. ¿Por qué Jesús decide nacer en el camino? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de María y José? Que eran peregrinos para que Jesús también pueda nacer en nuestro corazón, ¿no? Quien ha hecho cualquier tipo de peregrinación larga, ¿no? Por ejemplo, el camino de Santiago, yo lo he hecho dos veces, tú también lo has hecho. Sí, una vez, sí. Es una experiencia increíble que se la recomiendo a todos los que nos escuchan. No tiene que ser en Santiago, me parece que hay muchas diferentes peregrinaciones. De rodillas hacia Guadalupe, ¿verdad? Ándale, muchos que lo hacen. Quien sea que haya hecho una experiencia así, sabe que el camino tiene características muy particulares, ¿no? Y hay una diferencia entre el peregrino y el viajero, ¿no? O el vagabundo, como tú dijiste una vez. O el vagabundo, ¿no? El vagabundo no sabe dónde va. Sí. El viajero sabe dónde va, pero no sabe con quién va. Y el peregrino sabe dónde va, pero además está seguro de con quién va. José y María eran peregrinos porque iban a un destino, igual que todos los viajeros que iban a poner su nombre a Belén. A Belén, sí. Pero la particularidad es que sabían con quién iban. Iban con Jesús. Sí. Y los dos lo tenían muy presente, ¿no? El peregrino no solo camina hacia un lugar, como el viajero, sino que sabe que alguien camina con él. Sabe que Dios le acompaña. Y hay cuatro experiencias fundamentales que podemos aprender de alguien que es peregrino, de alguien que ha hecho esta experiencia de varios días de camino, ¿no? Y vamos a ver cómo las vivieron ellos rápidamente y cómo nos pueden ayudar a nosotros. El que ha hecho el camino de Santiago o cualquier tipo de camino de peregrinación sabe que hay cuatro experiencias que van a vivir ahí sí o sí. La experiencia del silencio, el dolor, la soledad y la austeridad. Cuatro experiencias que Jesús y María también vivieron. Empezamos con el silencio. Obviamente, pues, me acuerdo cuando hice el camino de Santiago, por ejemplo. Los primeros días estás emocionado. Ahí vas platicando con tus compañeros. Y de repente, como se acaban ya los temas de conversación. Y ya como, buenos días. Buenos días. O sea, que no sabes qué más decir, ¿no? O te distancias porque vas a diferentes ritmos, ¿no? Además, entonces, se produce en un momento como, pues, vas caminando solo o en silencio y ya empiezas a analizar y pensar en tus mismos pensamientos. Tu mundo interior de repente brota, sale. Y tienes que a veces lidiar, luchar y entender lo que está pasando dentro de ti. Y habrá sido no solo, como tú dijiste, un viaje, ¿no? A veces vamos de viaje. Esos fueron de peregrinación porque justo fue un momento, ha habido, o sea, hubo momentos de silencio donde ya no solo estaban sufriendo o solos o austeros en su viaje. José muy preocupado en su interior. María también contemplando el gran misterio que estaba gestionándose en ella, ¿no? ¿Qué es esto? Y justo ese silencio dio espacio a esos dos a contemplar el misterio y rezar, justo porque pudieron callar, ¿no? Y decir que me pongo en silencio y veo, contemplo los signos de los tiempos, lo que está pasando en mi vida, en mi historia, para entender, claro, Dios quiere obrar esto en mi vida. Definitivamente, no puede haber oración sin silencio. Y los grandes cambios se dan en el silencio muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Lo que Jesús fue haciendo en ese silencio, desde ahí, con cada uno, pues solo él sabe y solo él sabe lo que hace también contigo en esos momentos, ¿no? Segundo, el dolor. María y José seguramente habrán experimentado mucho dolor en esa caminata, ¿no? Además, María iba embarazada, o sea, no era cualquier tipo de camino. Nunca he estado embarazado, pero me imagino que además añade mucho, ¿no? En el camino te enfrentas directamente con tu fragilidad humana. Por eso es que en el camino hay ampollas, hay dolor, hay sangre, hay cansancio muscular. Experimentas todo ese dolor que además te enfrenta con una realidad que es, no me puedo quedar ahí. Si te quedas ahí, el dolor te va a impedir llegar a tu destino. Exacto. Tienes que aprender a caminar en el dolor. Y tienes que aprender a darle un significado al dolor, ¿no? Aquí encontramos a José y María que sí experimentan dolor, pero que en ese dolor también aprenden a darle un sentido. Un sentido también sobrenatural. Por medio de también ese silencio que viví en esa oración y esa comunión entre los dos, ¿no? Y en esas dos experiencias nace casi espontáneamente la soledad, ¿no? Hemos contemplado en Génesis muchos momentos, experiencias de soledad, por excelencia, esta soledad originaria en la cual se encontraba Adán y Eva. Pero claro, en esa soledad, cuando ya entras a través del silencio, a través del dolor, también descubres que hay alguien más, ¿no? Por así decir que justo en tu soledad vas a igual encontrar tu misión, encontrar la misión, el verbo eterno que se encarnó y se está encarnando en ti. Y solo en esa soledad, solo en ese dolor y solo en ese silencio vas a encontrar este Dios que va poco a poco tomando carne dentro de ti. Sí, y la última experiencia, la austeridad. También quien ha viajado, normalmente cuando preparas un viaje, haces 20 mil maletas y crees que vas a necesitar muchas cosas, pero cuando las tienes que cargar sobre ti, que es lo que hace un peregrino, te vas dando cuenta en cada etapa que necesitas menos cosas y que usas siempre más de lo que realmente necesitas. Entonces, el peregrino, el hacer la experiencia de caminar, también te hace abrir los ojos ante lo poco que es esencial para disfrutar de las realidades más profundas, que son las realidades de la amistad, de los demás, de la naturaleza, ¿no? A veces creemos que poseemos cosas cuando en realidad las cosas nos poseen a nosotros. Y no somos capaces de dejarlas, ¿no? Y vas soltando ídolos en tu camino. Y exacto, y en el camino, es muy bonito en el Camino de Santiago que están esos cubos grandes donde la gente va dejando cosas. Un símbolo precioso de que el camino te prepara para ir soltando tus ídolos. Y para que Jesús pueda nacer en ti, que es lo que va a pasar eventualmente aquí. Así, pasamos al tercer punto. ¿Qué pasó ya en ese momento del nacimiento? Los primeros en reconocerlo son los pobres y los sencillos. Este es nuestro último punto. Quizá una de las frases más tristes que podemos encontrar en toda la Biblia sea esa que leímos ahora. Al final, no hubo espacio para ellos. Esa frase que tantas veces se sigue repitiendo en los corazones de tantas personas, ¿no? Jesús tocó miles de puertas para encontrar un lugar donde nacer y miles de puertas se cerraron en su cara porque no tenían espacio para él. Y entonces Jesús, desde sus inicios, desde su nacimiento, revela su grandeza a los sencillos, a los pequeños y a los humildes, ¿no? A mí me llama mucho la atención esa escena que San Francisco escogió, que es la que usamos hoy, el pesebre. Inicialmente San Francisco fue el primero que lo hizo, ¿no? Y bueno, porque en el Evangelio dice que había animales, pero es realmente gracias a San Francisco que hoy nos imaginamos a los animales alrededor de Jesús y tal, ¿no? Pero me llama la atención toda esa escena de los que están presentes porque creo que es un modo muy bonito de entender los diferentes modos de aceptar o reconocer a ese Cristo que nace, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un primer nivel, los animales mismos, ¿no? En los nacimientos encontramos siempre animales. ¿Por qué? Porque estos son los que buscan a Dios de la manera más simple, básica y hasta instintual, ¿no? Por medio de los sentidos. Los animales buscan solo calor y seguridad, algo que solo Dios puede dar en plenitud. Exacto. Luego al lado llegan los pastores, gente sencilla que representan al que con su vida ordinaria, ¿no? Y no solo ordinaria, pero casi banal, como que no hacen nada, ninguna cosa importante a los ojos de la sociedad, ¿no? Viven en la posibilidad de acoger un don extraordinario, ¿no? Estos van a encontrar a Dios por medio de su corazón. Sí, y luego vienen los sabios, ¿no? En tercer momento. Aquellos que llegarán más adelante y contemplaremos ya en otra meditación, en la Epifanía, pero que ahora se mencionan brevemente para entender el camino de Dios por medio de la razón, hacia Dios por medio de la razón, ¿no? La búsqueda honesta de la verdad los lleva a descubrirla y adorarla en lo más sencillo y ordinario. Un pequeño que acababa de nacer y que estaba en pañales, ¿no? Estos grandes sabios de Oriente. Exacto. Y último, lo hemos mencionado poco, pero José tiene un rol escondido, pero importante, en columna, ¿no? De la familia sagrada que tenemos delante de nosotros. Este, posiblemente José vio y creó en parte por la bondad y el amor con el que María abrazaba y miraba al niño, ¿no? A veces las mujeres también nos enseñan, nos muestran una parte como casi natural de este amor que Dios también quiere revelar a nosotros. Y la debilidad de la fe de José, que, pues, él, no hemos contemplado mucho su historia, ¿no? Pero hay mucho de, pues, ¿cómo María? ¿Cómo? Yo no entiendo esa historia. Y el ángel tiene que aparecer muchas veces en sus sueños para decirle, José, ten fe, no tengas miedo, vamos adelante, ¿no? Y esta fe fue suplida por el amor y la bondad de María. Sí, y por último, los ángeles, que también nos narran en el Evangelio, ellos cantan la belleza que se esconde en ese pesebre humilde y pobre, ¿no? La belleza deja de ser algo abstracto y se concreta en lo más humano, en lo más bello. Lo más bello es lo más divino y lo más divino a partir de ahora será lo más humano, ¿no? Y por eso los ángeles cantan la gloria. Y por eso en estos personajes encontramos diferentes modos de acercarnos a Dios, a Jesús, por los sentidos, por el corazón, por la razón, por la bondad y por la belleza. Vamos a cerrar con una oración, my brother, antes del siguiente episodio. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por nacer en un lugar tan pequeño como es mi corazón. Gracias por tomar la carne que tantas veces yo mismo desprecio en mi vida, esa carne que tú quisiste glorificar en mí. Gracias porque desde que tú has entrado en la historia con tu cuerpo, todo lo que has creado adquiere una nueva dimensión. Te abro las puertas de mi corazón para que nazcas cada día en él. Dame tu gracia para que mi corazón nunca diga, no hay espacio para ti. Amén. Amén, my brother. Amén, my brothers and sisters. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. De la presentación del Señor en el templo. Hasta la próxima. Chao. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.